Bueno, pues nada, aquí en el Puente del Morro, uno de los planes pues más típicos y más tradicionales acá de Tumaco que es venir a tirarse pues desde el puente al mar, aquí pues estos muchachos tienen unas técnicas que es una revolución, que para atrás, que para adelante, unos clavos ahí que nombran ellos, pero yo ni idea, yo me tiro nomás ahí, pues caigo de pie, pues en bombita, nada más. Vamos a ver qué tal les va a estos chicos acá. Hace mucho y las practico por allá, por quebradas, por charcos, por cualquier parte de la tierra también, porque me gusta bañar y me gusta hacer acrobacias, cosas así en el agua. Se siente bien que la gente pase y lo mire, lo que uno hace, su arte que uno pratica, si me entiendes, se siente bien que uno lo mire. Si, tendría que haber algún lugar para uno ir a practicar cualquier tipo de acrobacia que uno quiera hacer, para practicar este deporte. La verdad es que voy a intentar pegarme un clavado acá, pero me das como miedo. Vamos a ver qué tal nos va. Pues, a recorrer la clase de natación alguna vez en la universidad. Definitivamente me toca seguir mejorando la técnica, porque pues intenté tirarme un clavado, pero no salió bien. Bueno, eso es un plan para todos los que no conocen Tumaco y quieran venir alguna vez. Puente del Morro. Aquí eso está lleno de pelados, de chicos de todos los barrios de Tumaco, nadando acá, tirándose al mar. Bueno, practicando clavos. Aquí seguramente saldrán campeones olímpicos en clavado. Lo hacen muy bien, de hecho. Tráeme un rato. ¿Se ha pasado al lado bien? Con los amigos. Acá casi no viene tanta gente y uno la pasa mejor que en el Morro. Sí, me gustan las carambolas, clavado. Sí, pues uno se puede tirar. ¿Uno se puede tirar cómo? Pues como a uno le guste. Sí, carambolas. Especial, chusito, clavado, como le quieran y aguantar. ¡Suscríbete al canal!